Un orgullo estar aquí con ustedes, ojalá que esto se lleve a un buen fin. La preocupación de la octava región naval es recuperar esta playa, así como todas las playas de Acapulco. Necesitamos recuperarlas de la contaminación y de todo lo que los agentes externos que están de alguna forma afectando aquí al turismo y a la entrada de más gente aquí que apoya a las actividades económicas de ustedes. Por lo mismo, este proyecto ya tiene años, tiene muchos años, pero sin embargo no se puede dar un paso adelante con todas las acciones que hace el gobierno por parte de la Secretaría de Marina y dos pasos atrás cuando no existe la conciencia social. Por eso ahorita mismo estamos convocando a la sociedad para que se una a este esfuerzo y limpiemos todos juntos, todo el mundo sepamos cuál es el esfuerzo que se va a realizar para que de alguna forma se conserve, se haga una costumbre, mantenerlos todos los martes, todos los martes mantener esta área perfectamente limpia para el futuro de México.